Yo no deseo un regalo que se compre con dinero. He de pedir a los reyes algo que aquí no tengo. Pido dones de alegría y la canción de un jilguero y la flor de la esperanza y una fe que venza en miedo. Pido un corazón muy grande para amar al mundo entero. Yo pido a los reyes magos las cosas que hay en el cielo. Un vestido de ternura, una cascada de besos, la hermosura de los ángeles, sus villancicos, sus versos y una sonrisa del niño. El regalo que yo quiero. Un vestido de ternura, una cascada de besos, la hermosura de los ángeles, la hermosura de los ángeles, la hermosura de los ángeles. Un vestido de ternura, una cascada de besos, la hermosura de los ángeles.